Lo que queremos con el Congreso es enseñar al público asistente y a las empresas que nos acompañan en el evento ejemplos de adopción de este tipo de tecnologías en el sector de la construcción, como puede ser la fabricación aditiva, la robótica, etc. Entonces, viendo estos ejemplos, lo que queremos es hacerles entender que no está tan lejos de su alcance el adoptar este tipo de soluciones.